Javier, por favor, denuncias, testigos, abogados, todo servido para un divorcio, que ya está todo encaminado. Dicen nuestros colegas de la Tech Mail que ya están los papeles firmados hace un mes, que no hay vuelta atrás, que están esperando el momento para comunicarlo a través de justamente un comunicado oficial, por parte de la pareja, saldrían en conjunto, pero con la información. Pero ya la separación es un hecho en todos los sentidos, no hay vuelta atrás. Ella, ¿se acuerdan que festejó su cumpleaños en Los Hamptons, ahí en Nueva York, sola, con los amigos, en esa mega fiesta estilo Bridgerton, mientras él paseaba por Los Ángeles? Y ahora, justamente hablando de Los Ángeles, la estocada final, dicen, bueno, es que él se compró una casita, un pisito de soltero, es justo el día de, firmó la escritura el día del cumpleaños de ella. No. Sí. Bueno, va a tener lugar, no es que se fue a un monoambiente, se fue a una casa valorada en 20 millones de dólares. Como así, yo pensé que había pagado un peso. Es así, ahí en Los Ángeles. ¿Tiene garantía para alquilar? Una tapera. Y 176 metros cuadrados. Ah, así cualquiera. Sí, y justamente ella, más o menos por esa fecha, vendió una propiedad que tenía en Nueva York. La vendió en 23 millones de dólares. Todo dólar, todo dólar carísimo. Bueno, este video que ustedes están viendo se viralizó en las últimas horas y dijeron, ah, pero mirá, entonces volvió con Lindsay Shokush, esta productora de televisión, con la que había tenido un romance ya en 2018, pues no. No, estas imágenes son de 2018, se volvieron a viralizar, viste, porque todo garta lo que tiene que ver con él. Pero acá te contamos la posta. Exactamente, no son nuevas, no volvíos con ella, está ahora solo Fanei descangallado en su mansión nueva. Descangallado. Ahí en Los Ángeles, por si quieren ir a visitarlo. No digas cómo sigue la letra porque se le complica a Fleck. Bueno, mira, es en Brentwood, en California, si querés ir a tocarle el timbre, a decirle, vengo, te vengo a consolar. Sabete que estás solo y descangallado. Sí, en mi caso, le dé que fumar. Por ahí tiene algún vecino que quiera hacer un boquete en la medianera y charlar un rato. Es un poquito denso, pero bueno. Tiene que fumarla, la de esa. No deja de ser Ben Affleck. Sí, ya. Tiene una capital. Qué barba. Bueno, primero de agosto quedan nada más que...